¡Suscríbete al canal! Y yo quise agradecerles, como nuestro técnico, y yo quiero aquí agradecer a ellos, agradecerles el esfuerzo, entonces agradecer a vosotros, gracias y en las competiciones individuales que os queda de esta temporada. Porque la constancia y la perseverancia, con el tiempo, tiene su recompensa. Estoy muy nerviosa, perdón, discúlpenme, pero a veces se me pone un poquito la cabeza en blanco. Y a la concejalía de deportes, no, perdón, de este deporte sí que estoy un poquito nerviosa, perdón. Esta noche, como mejor deportista del club de... del club de judo de Randa. Aquí hace un calor. Queremos felicitarle por este premio que se le otorga el club de judo de Randa. Queremos agradecerle por haber sido galardonado. Pero repito que no era galardonado, ¿qué era? Cuero de dedo. Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, es que es eso. Es que... Y que como eres así, tan renegón y te gusta tanto la bicicleta, pues tenemos que estar siempre contigo. Llaman y dale que venga, pero a ver, ¿a qué vengo? Bueno, pues eso, ya. Que estamos muy contentos, las chiquillas y yo. Que estamos muy contentos las chiquillas y yo. Vale, y nos alegramos las chiquillas y nosotros mucho de que te hayan dado esto. Bueno, es que ya no sé qué decirle, hijo. Bueno, luego cortáis lo que... Exacto, y enhorabuena por el premio y ya lo celebraremos. Y ya no sé, ya no sé qué decirle más. Odorgarte y nominarte para el... Bueno, ahora me quedo... ¿Cómo se dice? El... Para este premio. El galardón, ¿no? De... De... Eso, la nominación como la mejor deportista de... Lo hace para que... Y nada más, que el año que viene esperemos ganar la Liga otra vez todas. Te lo mereces, Ismael. Y te lo mereces, Ismael. Te sale un poco chungo, ¿no? O sea, a ver, 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 a ver... Sí, pues... Vale, vale, no pides a ningún sitio. Ay... Si fallos no pasa nada, ¿eh? Vale. Cuando digas. ¿Satisfacción? Es que les he dicho, no me pongáis palabras difíciles, pues constatad, satisfacción. Ahora viene el cheque o no? Meclinas. ¡Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!